Respecto a esta cuestión, yo he expresado esta mañana en la declaración institucional lo que pienso. Yo creo que la vicepresidenta ha hecho un papel fundamental y muy significativo en todo este tiempo, desde antes de que hubiera un cambio hasta estos siete años de gobierno. Y desde lo personal yo le tengo afecto, cariño y siento lo que personalmente y humanamente está pasando. Por lo demás, ya he dado toda mi opinión. En ningún momento he visto yo que se tuviera que desestabilizar el botánico. Yo siempre he pensado que había que buscar una solución conjunta y es lo que creo que se ha adoptado. Todo y reiterando mi confianza, que no hay nada escrito. Esto no es una decisión política, no es una decisión política. ¿Ha parlado usted ya con la vicepresidenta? No he parlado, pero cuando fasa, tampoco no faré público. Mire, les converses privadas, pero a mí son converses privadas siempre. Gracias. Respecto a la primera cuestión, manifestarle que me acabo de enterar hace unos minutos, una hora, o he visto en un periódico que se ha publicado esta cuestión. Pero bueno, yo confío absolutamente en la justicia y por tanto la justicia tomará sus decisiones, que las respetaremos en cualquier caso. Y por lo demás, mire, este es un gobierno que ha levantado la hipoteca reputacional de la Comunidad Valenciana. Es un gobierno que en todos sus indicadores económicos y sociales ha mejorado ostensiblemente la realidad de la Comunidad Valenciana. Y de hecho, estos últimos días estamos recibiendo noticias muy positivas. No solo la geofactoría o que Ford vuelva a apostar en la Comunidad Valenciana. Ayer se inauguraba el Caixa Forum más importante de toda España. Por tanto, hay muchos inputs positivos en esta comunidad, en esta tierra. Y creo que eso es lo que debe avalar un gobierno. Y eso es lo que debe hacer un gobierno. Pero yo le digo, es un gobierno que gobernará siempre para todos los valencianos y las valencianas. No es un gobierno solo para una parte de la sociedad, es para toda la sociedad.